Muy buenas a todos y bienvenidos a más a este canal, aquí en el canal soy NK Gaming, un día más en Hogwarts Legacy. Bueno, pues en la sala... en la sala común, en los dormitorios estábamos. Me gusta la pinta de los dormitorios. Está ahí todo... está todo chulo. Ah, vale, puertas dramáticas. Nice. ¿Debo bajar, se supone? ¿O subir? Encuentra tu sala común. Yo me imagino que está subiendo. Está subiendo, vale, perfecto. ¡Qué chulo! Nuestros primeros pasos. Está muy chulo el juego, como ya le dije. Muy espectacular. Un cofre, voy a hacer algo con él. Cerradura de nivel 1. Están hablando de mí. Genial. Tenemos admiradores dentro de nuestra propia casa. Preséntate a... Neville, Gareth y Cresedia. ¿Cómo que no vendrás a casa por vacaciones? Pero si la pobre tía finalmente ha venido desde Carrensí a 3. La carta esta que te grita. No me acuerdo cómo se llama, vale. No me voy a quedar sin probar su empanada de grosella. ¡Ja! Vale. Hola. Soy nuevo. Será la nueva cerveza de mantequilla. Hola, Gareth. ¿Quieres probarla? Gareth Weasley. La he elaborado yo. Hola. Eres quien ha empezado en quinto año. Es un placer. Gareth Weasley. Hola. Todo desconocido. Es increíble. Acabo de espotearte aquí. ¿Y me estás hablando? Nice. ¿Es verdad que iba una persona del ministerio con vosotros en el carruaje? Ah, esto... Sí, un amigo del profesor Cig. No pretendía cotidiar. No puede decir nada. Los dragones son muy desagradables. De nuevo me alegra que estés aquí. Gracias, Gareth. Lo mismo digo. Yo no le he contado nada a nadie del dragón. Así es. Es mi tía. Debe estar bien. Suelta un poco incómodo. Debe estar bien. Debe estar bien tener una tía como profesora. Ah, es tu profesora. Eso se piensa la gente. Tú tienes una profesora. Ah, claro. Matilda Weasley. La verdad, resulta un tanto asfixiante. Pero no lo hace con mala intención. Y es una bruja muy poderosa. Puedes contar con ella. Ahí voy a conocerte, Gareth. ¿Qué tienes en la taza? Hacemos preguntas. ¿Desayunas cerveza de mantequilla? Ah, no. He estado perfeccionando una receta que ideé este grano. O sea, va a ir mucho diálogo, mucha cosa, ¿no? Tiene pinta. Debo trabajar en ella un poco más. Tienes malas por las pociones. Así que te gusta preparar brebajes. También se te da bien elaborar todo tipo de pociones. Está bien preguntado. Tal y como yo lo veo, no hay mucha diferencia entre elaborar una cerveza de mantequilla modificada y una poción herbovitalizante. Aunque no estoy seguro de que el profesor Sharp entiende la relación entre ambas. No aprecio demasiado mi... creatividad. Vale, reconocerte, Gareth. Pues ha sido un placer, Gareth. Y gracias por la información sobre... Yo le llamaré Gareth, ¿no? Ha sido un placer. Buena suerte hoy. Gareth. Gareth. Greselia y Neville. Vamos a ver. Madre mía. Demasiadas conversaciones al mismo... Tal vez debería... Cres... Cresida. No sé qué estoy haciendo mal. No es un hechizo complicado. Debería poder hacerlo de forma no verbal. ¿Por qué no funciona? Hola. Te doy la bienvenida a Gryffindor. Soy Cresida. Un placer conocerte, Cresida. Cresida. Blume. Todos tienen mazo de pecas en la cara. Conseguiste llegar por los pelos. ¿Es verdad que eres el ojito derecho de Figg? Sí. He estudiado con él. ¡Naaa! Solo estudié con él un poco antes de llegar. Pues vaya. Esperaba que pudieras darme algún consejo sobre lanzamientos no verbales. ¿Es lo que estabas intentando hacer? Ah. Sí. Tengo un pequeño problema. He dominado el encantamiento usando su conjuro. Pero está dando guerra. Nunca hay duda de que conseguiré esto. Me dicen que me pasa ya. Tengo que trabajar con los dedos. No te preocupes. Acabarás consiguiéndolo. Uh. Eso espero. Si lo consigo, seguro que dejaré impresionado al profesor Ronen. Voy a tener que hacerme con los nombres, ¿eh? ¿Es difícil lanzar hechizos no verbales? ¿Saben los alumnos hechizar sin voz? Eh, claro. Estas son opciones, ¿no? En plan de curioso, ¿no? Vamos a estar de... A ver qué nos dice. ¿Es difícil lanzar hechizos no verbales? Ah, sí. Y si no te sale bien, el resultado puede ser un poco... embarazoso. Por así decirlo. Una vez intenté lanzar de pulso de forma no verbal sobre una copa del gran comedor. Y acabé dándole con el pudín al profesor Sharp en toda la cara. No le hizo gracia. Me imagino que lo he reventado, ¿no? Muy bien. ¿Saben los alumnos lanzar hechizos no verbales? Para nada. Hogwarts no enseña el lanzamiento no verbal hasta el sexto año. E incluso entonces a muchos les cuesta. Solo intento adelantarme a los demás. Vale, entiendo. Sé decir lo del lanzamiento no verbal. Están, ¿no? Con ello. Pues buena suerte. Pues buena suerte, tía. Lo mismo. Disfruta de tu primer día. Mumaja. Cresida. Y Nelly. No. Nelly. ¿Y cómo se supone que voy a hablar con esta? ¿Me tengo que subir? ¿Qué voy a hacer? ¿Lanzar un hechizo? No, tío. ¿Qué hago? En serio, tío. La hago. Ah, esta es. Esta es. Ah, estaba ahí. Madre mía. ¿Por qué está todo el mundo tan tenso? No hay peligro. Madre mía, lo que me ha costado encontrar el liste de la piba esta. Anda, hola. Tú, como si nada. Me gusta cambiar el punto de vista de vez en cuando. Pone las cosas en perspectiva. ¿Eh? Ya, ya, ya. Ya me he dado cuenta. Corre de Gryffindor. Por fuera. Sin escoba. Cielos. Eh. Está para escalar, ¿no? Nelly Oxfair. Nelly Escaladora, te voy a llamar. El otro personero que trasó de camino a Hogwarts. Es verdad. Lo del dragón. Pero todo el mundo lo sabe. O sea, lo sabe. Bueno, pues. Sí. Sí. Un dragón atacó nuestro carruaje. Caramba. No puedo creerlo. Pero no me había dicho que cerrase la boca. ¿Qué hace este pavo contándoselo a todo el mundo, tío? Pues se supone que lo saben. Pero bueno, has traído emociones más que necesarias a Gryffindor. Y a Hogwarts ya puestos. Eh. Curioso. Eh. ¿Qué dice la gente de mis viajes? No te dan miedo a las alturas. A ver si has encontrado con algún dragón. Me imagino que no. Supongo que la mayoría nunca habrá visto a un dragón. ¿Y tú? Cielos, no. Y nunca he oído que uno atacara un carruaje de ese modo. Aunque, claro, un carruaje no tiene mucha carne, ¿no? No sé qué decir que sí se come los festrals, el tío. Entiendo que no te dan miedo a las alturas. Siempre he hecho esas cosas. Desde pequeña. Una vez con cinco años, mi madre me encontró en el tejado. No tengo ni idea de cómo llegué allí. Ya veo. ¿Qué dice la gente de mis viajes? ¿Qué dice la gente exactamente sobre mi viaje a Hogwarts? Ah, pues que escapaste del ataque de un dragón. ¿Te parece poco? La mayoría llegamos del primer embarco. Este es el dobo aquí. Sobrevivió del dragón. No es que la gente hable. Las noticias vuelan por Hogwarts. No lo doy cuenta. Un placer. Seguro que nos vemos por aquí. O en la sala común. O cuando trepes a tu próxima torre. Nunca se sabe. Ya nos veremos. Bueno, pues nada. Pues tres buenos colegas hemos hecho. La posada Weasley te espera fuera de la sala común. ¿Me está hablando a mí? Sí. Vale. Gracias. No sé quién me lo ha dicho, pero... Gracias. La sala común, tío. Parece un... Ah, no es broma. O sea, decir que... Que en verdad entramos por una especie de tubería, loco. Buenos días. Espero que esté a punto para su primer día en Hogwarts. Pues no sé si lo estaré, pero... Llevo mucho tiempo saliendo con este día. No creo que esté aquí. Bueno, pero aquí está. Disfrútelo a fondo. Solo tendrá un primer día en Hogwarts. Sí, eso es verdad. A la vez de su situación única, pues se une a nosotros en quinto año, debe ponerse a la altura de sus compañeros y no quedarse atrás. Pues... Sobre todo porque la escuela espera que apruebe su estimo al final del curso. Los estimo, los exámenes. Sí, los exámenes del título indispensable de magia primaria. Determinan la carrera que podrá tener al salir de aquí. Tras hablarlo mucho con el director y el departamento de educación mágica del ministerio... Te instruyen, te instruyen los tíos. Hemos diseñado un plan extraordinario para garantizar su éxito. Y que puedas trabajar como identidad mágica al final de tu estancia en Hogwarts. Un libro. ¿Qué es esto? ¿Un libro de hechizos? ¿Se supone que voy a aprender las lecciones? ¿Así como así? ¿Qué es esto? Sí, una buena pregunta. Ya veo. Una especie de guía, ¿no? De todo lo que vamos recogiendo y tal. Oh. Luego da la bolsa de Doraemon. Gracias, profesora. Pero, ¿en qué sentido hará un seguimiento de mi aprendizaje? Quizás si lo ve en acción, resolverá las dudas que tiene. Venga conmigo y lo pondremos a prueba. Vamos a ver entonces el libro. Vamos, señorita Weasley. Bueno. La guía le dará oportunidades para practicar su magia y conocer la historia de los magos. ¡Quema! ¡Quema mucho! Oh, un fantasma. Me habría encantado disponer de algo como la guía de campo en mis años de estudiante. Usar la guía le entrenará para permanecer alerta ante lo que haya a su alrededor. ¡Siga el ritmo! Lo siento, profesora Weasley. Me he liado con el payaso ese que estaba ahí haciendo malabares. ¡Es Pips! Parece que la guía tiene información para usted sobre el cuadro del pobre Barufio. ¿Un búfalo se sentó sobre mí? Para ver qué dice la guía. El cuadro, desde luego, gracioso. ¡Rebelio! Página de la guía de campo. Ok. De retrato muestra al mago Barufio. Celebre por su elixir cerebral y por recordarnos lo que ocurre cuando no se producen bien los conjuros. Una vez dijo S, en vez de decir F, y terminó en el suelo con un búfalo sobre el pecho. Nice. ¿Vale? Cada vez desbloquear un desafío de la guía de campo, así, aquí aparecerá todo lo que te queda para superar los desafíos. Los desafíos de la guía de campo son únicas formas de obtener puntos de experiencia. ¿Vale? Ok, entonces necesitaré otra guía, otra especie de cosa. Me lo dirá ella, supongo. Abra bien los ojos para aprovechar estas oportunidades, tanto dentro como fuera del castillo. ¿Con rebelio? De acuerdo, señorita Weasley. Pues con rebelio será. No hay tiempo que perder, tiene que ir a clase. Sí, supongo. No está mal, me gusta mucho. Me gusta mucho cómo se ve, gente. Muy, muy chulo. Ah, justo a tiempo. Una oportunidad perfecta para enseñarle a usar las llamas flu para desplazarse rápidamente. Ah, vamos a desplazar las llamas flu. Si tiene un campo contiene un mapa del castillo, ábrala y busque el vestíbulo central. Me ha descubierto un punto de viaje rápido con llamas flu. Puedes abrir el mapa cuando quieras para viajar rápidamente a cualquier llama flu que descubras. Vale, y con la M abrimos el mapa. Una especie de teleport, ¿no? Hogwarts se divide en dos zonas. La izquierda es donde vivimos alumnos y profesores e incluye a salas comunes de casas y gran comedor. ¿Vale? El ala sur de Hogwarts. Solo puedo ir ahí. Me imagino. Sí, ubicación de llamas flu. Ah, vale, es que solo tengo esta ubicación. Tenemos que irlas desbloqueando, me imagino, poco a poco. Vale, hay viajes, pero me imagino que podremos hacer los viajes por nuestra cueta también, en cierto momento. Y aquí estamos. Es muy útil. Estas escaleras dan directamente al vestíbulo central. Bien. Perfecto, supongo. Desde el vestíbulo central se llega rápido a casi cualquier parte del castillo. Siempre pasa algo aquí. Es el corazón de la colmencia. El dragón se está moviendo. ¡Qué chulo! Me imagino que lo segundo me gustará. Me gustaría que acudiera a Hogsmeade lo antes posible. Hogsmeade. Los materiales que perdió en el camino hasta aquí. Ah, es verdad. Algo se lo comió el dragón. Me interesa encantamientos. ¿Qué es exactamente y qué es Hogsmeade? Bueno, pues Hogsmeade, vale. ¿Ha mencionado Hogsmeade, profesora? Hogsmeade es la única localidad totalmente mágica de Gran Bretaña. Y cuenta con diversas tiendas y tabernas. Debería encontrar todos los suministros que necesite para la escuela en Hogsmeade. Vale, o sea, debería... Seguro que también se tomará muchas cervezas de mantequilla allí con amigos. ¡Claro que sí! Ve y emborráchate con los colegas de paso. ¡Claro que vas! Me encanta, profesora Weasley. Lo haré, lo haré. A su saludo, hombre. A ver, defensa contra las artes. Es lo primero que le hemos preguntado, ¿eh? Como auror. Como auror. Hecat es la profesora de defensa contra las artes oscuras, ¿vale? Y encantamientos. Lo que cabría esperar. Hechizos, encantamientos, embrujos, cosas útiles. Embrujos. Creo que le gustará el profesor Ronen. Es inteligente y divertido. Además de tener talento para la enseñanza. Gracias, profesora Weasley, supongo. Gracias. Gracias, profesora Weasley. Es mucho que absorber en su primer día. Y lo que le queda. Me imagino. Por fortuna, sus profesores han aceptado darle tareas adicionales para después de clase. No, gracias. Enseguida se pondrá al día. Gracias por las tareas extra. Diría que el profesor Figg ha logrado enseñarle al menos los fundamentos. Bueno, alguna otra cosa. Ha sido enormemente vago en lo que respecta a los sucesos previos a su llegada. ¿Vago? Sobre todo con lo que pasó tras el espantoso ataque del dragón. Mi sospecha es que hay algo más que eso de que buscaron sus pertenencias y luego emprendieron el camino al castillo. No deberíamos contárselo. Lo ha hecho el chico que no, digamos nada. Lo lamento, profesora, pero me temo que no hay más que contar. Casi exactamente lo que dijo el profesor Figg. Menos mal. No le quería contar. Mira, estaba aquí, hija. Sí, le estarán pitando los oídos. ¿Eh? Sí. ¿Eh? Parece que ha dado una buena base sobre el lanzamiento de hechizos a nuestra nueva incorporación de quinto año. Ah. Me temo que no pueda adjudicarme todo el mérito, profesora. Tiene una aptitud para la magia poco frecuente. Sí, desde luego. Veo cosas que los demás no. Que ambos llegaran de una pieza. Como no hay barcas y carruajes para llegar a Hogwarts, tuvo que seguir el camino de un dragón. No diría que elegí el camino del dragón, profesora. Más bien diría que nos pilló de cara. Lo voy a empezar a contar. Basta de charla. Tengo que acudir a mi clase. Profesor Figg, ¿puedo confiar en que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Por supuesto. Gracias. Muy bien. Pues nada, profesor Figg nos seguirá enseñando. No se olvide de usar la guía de campo. Le será de mucha ayuda. Y a mí, ya que la utilizaré para estar al día de sus progresos. Sí, profesora. Después de asistir a las dos clases de hoy, venga a verme al aula. Le explicaré mejor las tareas que he mencionado. Y veremos si podemos mandarle a Hogsmeade a por los suministros. Bueno, habrá una especie de... De momento para hablar. No sé si vamos a ver con Figg. No llega a verlo, profesor. Lo mismo digo. Esperaba que nos cruzáramos hoy antes de que empezara con sus estudios. ¿Le he oído evitar con gran ingenio el interrogatorio de la profesora Weasley sobre nuestra llegada? Pues me lo pediste tú, ¿no? No quería mentir, pero... Hice lo que pude, pero... Seguro que sospecha que no le contamos todo lo que podríamos. Ya, bueno. La profesora Weasley es una bruja brillante y astuta. Ha hecho bien en guardarse los detalles por ahora. Bueno, gracias. Entendido, profesor. Bien, veamos. A pesar de sus capacidades, creo que el don que posee precisa de un buen entrenamiento. Pues a ver... Por suerte, tiene a un equipo de brujas y magos con unas habilidades excepcionales como guías. Imagino que se refiere a los profesores. A los de guías, y para evitar otra de las nada sutiles reprimendas de la profesora Weasley... Nada sutiles. ¿Qué tal si le enseño el encantamiento que hemos incluido en el mapa de la guía de campo? Ábralo y eche un vistazo. Ok. A ver. Desafíos... Colección. ¿Qué tenemos aquí? Ah, lo del cuadro. Vale. O sea, es decir, hay mil mierdas, ¿no? Por recoger. Mil mierdas. Páginas de rebelio 150. Vale, vale. O sea... ¡Uh! Hay cositas. Desde luego hay cositas por hacer por delante, ¿eh, gente? Puedes abrir las misiones desde el mapa. Vale, con la M. Esto representa las misiones principales. Se compensa las misiones principales y se avanza en la historia. Desbloqueas nuevas características y consigues experiencia. Algunas misiones se desbloquean al cumplir ciertos requisitos de nivel o de hechizo. En estos casos debes poseer el nivel y hechizos necesarios para activar la misión. Puedes obtener hechizos completando las tareas de profesores como recompensa por realizar misiones. Vale. Que se defensa contra las artes oscuras, clase de encantamientos y rastrear una misión con clic derecho para continuar. Vale, eso es para seguir la misión. El mapa está encantado para encontrar el camino. Esto será increíblemente útil. Gracias. Gracias por el GPS. El GPS mágico. Con clases y el viajecito a Hotsmith para comprar cosas, incluida su varita. El señor Ollivander le caerá bien. Es un artesano excepcional y un buen amigo. Que no tenemos varita todavía, tú. Que están en varita no es nuestra. Le avisaré cuando tenga más información sobre nuestro guardapelo misterioso. Todavía lo conserva él. Y preste atención. La magia que aprenda aquí le servirá para algo más que para aprobar los timo. Pues... Pues esperemos. Bueno, misión completada. Te damos la bienvenida a Jogwarts. Perfecto. Pues nada, pues... En fin. Nos hemos dado un paseíto con la profesora. Hemos visto un poquito las cositas que hay. Y nos toca ir de misiones. Vamos a ir entonces a las misiones que nos habían dicho por aquí. Nuestros compis. Y me gustaría que... Bueno, me gustaría que no... Se lo pasa bien, desde luego. Puedes ir, al parecer, andando a los sitios. Lo que está bastante bien. No están nada mal las puertas externas del castillo. Qué chulo, tío. Desde luego. Se ve muy, muy chulo. Bueno. Pues let's see. ¿Qué nos espera? Wow. Tío, en serio. No sé. Supongo que yo en mi primer día en Jogwarts, tío, me quedaría mirando las cosillas, tío. Esa montaña ahí de Unity. De Unity, bueno, esa montaña. Ya podría haber chafado un poco. Pero bueno, me imagino, ¿no? Que tienen que mantener un poquito la estética de las cosas. Ya se ven los alumnos. Se ven las cosas desde arriba. Un lago, qué chulo, tío. Torre de defensa contra las atras oscuras. Ya tenemos ya más flu para venir aquí cuando queramos. Se supone. Se supone. A ver, que yo me acuerde. Vale, os he de decir que ahora tenemos que decidir, ¿no? En plan de hacemos misiones secundarias, hacemos misiones principales. Yo creo que para aquí, para YouTube, podemos centrar en las misiones principales. Y podríamos darle las misiones secundarias en algún otro momento. Hay mucha, mucha cosilla por hacer, desde luego. Misiones. Tras de encantamiento. Sí, clásico en defensa contra las atras oscuras, ¿vale? Bueno, otro objetivo es ir a los diferentes sitios. Madre mía. Ahí el pelo me parece que está totalmente blanco. ¿Cuándo me da tanto la luz? Uh. Hola. Acabo de ver a una fantasma perseguir al cornudo de su marido. Un gato. Ahí va. Qué chulo. Qué colorcillo. ¿Y este gato de quién será? Vamos a hacerle cosillas al gato. ¿Detalles? Me imagino. Habrá que bajar hasta nuestra clase. La banda toca sola, ¿eh? Detalles, desde luego. Va, lo he dicho. Al final, puede que veáis que me tiro al final cinco veces el vídeo. A este hombre tiene una obsesión por girar bolitas del mundo que se va encontrando por ahí, desde luego. ¿Ves? Gira todo lo que se encuentra. Por aquí no es, maldita sea. ¿Ves? Me desvío. Me pongo a mirar cosas y me desvío de mi camino. Da igual. Vayamos a lo nuestro porque me ligo a las conversaciones de toda la gente. Soy demasiado cotilla. Para estas cosas. Tengo el pelo demasiado blanco, la verdad. Yo lo quería un poco más rubio. Detrás de ti. Hay un asiento libre. Gracias. Hola, soy Nati. ¿Tú eres quien acaba de llegar? ¿Has conocido ya al profesor Ron? No. ¿Comenzamos? Bueno. Bienvenidos al quinto año de encantamientos. Este año será crucial para su formación en el arte de los encantamientos. Pero tengo confianza en que trabajaremos. Con la pasión y el rigor que requiere un reto como este. Muy bien. Ahora todos abran sus libros por la página 517. Pero para empezar... ¿Y por qué no por la 1, profe? ¿También sabe decirme la diferencia entre los conjuros de cambio, de color y los de crecimiento? ¿Alguno? ¿Alguno? ¿Nadie? Me temo que ya es muy tarde para estudiar. Vaya, los meses de verano les han pasado factura. Al parecer, estas vacaciones han practicado Obliviate entre todos. Obliviate. Este es el fan y del grupo, ¿no? El profesor Criepinta. ¿Recuerdan cómo es un encantamiento convocador básico? Yo soy nuevo, o sea, que a mí no me mire, profe. Vaya, parece que necesitamos un repaso más que urgente. Elijan todos una pareja y tomen posiciones a ambos lados del aula. Bien. Utilicen ahora esos libros como los pesos muertos que parecen creer que son. Y... Túrnense para atraerlos desde las manos de sus compañeros. Solo hace falta un libro por pareja, señorita Dale. Gracias. Pónganse en posición. Eh... ¿Qué se supone que tenemos que hacer? Pasar de... Accio. Ah, vale, vamos a aprender Accio, pero... Profe, ¿y por qué no dice que vamos a conjurar Accio? ¿Hubiese sido más fácil? Vale. Bien, para atraer cosas. Nice. Pero ni siquiera... Bien. Bueno. Esto nos quiere llevar a tomar el aire. Siempre he pensado que la diversión va de la mano de la pericia. Y si hay jugadores de Quidditch aquí, estarán de acuerdo con esto. Así que... ¿Qué mejor que un poco de deporte para probar los avances con el encantamiento convocador? ¿Eh? ¿Y qué pretende que hagamos? Acaba de... Acaba de... De culminar el profesor. Así que como que empieza nuestro nuevo alumno. ¿Eh? Eh, profesor, acaba de crear usted tablones de la nada para crear el minijuego. Me ha encantado. Me ha encantado. Blante un Axio a una de las esferas y abandone su hechizo en el último momento. ¡Accio! Piense que es como... ¡Espléndido! No pierda la postura. Vale, no tiene que caerse. No entiendo. Eso es. ¡Ah, que tengo que cortarlo! Vale. ¡Demonios! Ya, hay que cortarlo. Vale. Ok, ok, profesor. No había pillado el fundamento. Lo he hecho muy mal, me imagino. Muy bien. Puntos para Gryffindor. ¿Por hacerlo tan mal? Sería del deporte sin cierto toque de competencia amistosa. Puntos para Gryffindor. ¡Viva los puntos para Gryffindor! Venga, suba. Y ahora una competi. Vale. Usted será el azul, como antes. Y señorita Nye, usted será el rojo. Vale, vale. Ahora he... Ahora... Lo he pillado. Ahora he pillado el juego. Antes no lo había pillado. Bien. Allá vamos. Va a empezar ella. ¡Es buena! ¡Es muy buena! ¡Demonios! Bien. ¡Demonios! ¡No he soltado! ¡Está hecho toda una pro! ¡Oye! ¡Oye! Esto es bullying, ¿eh? Mi preferencia de clase, tú. ¡Demonios! Eh, podría tirar la suya. No te desanimes. Piensa. ¡Ah! ¡Lo estoy haciendo fatal! ¡Así se hace! 150 a 0, chaval. Por Dios, tío. Oye, profesor. ¿Podemos repetir? ¡Acción! ¡Ja! Ah, que lo estaba pillando. ¡Se acaba! ¡Sé competitivo! Odio cuando pasan estas cosas. ¿Qué va a hacer lo más grande? Creo que esto ya es mucho más que interesante. Pues sí. Basta de charla. Concéntrense. Les hará falta. Todo depende de esta ronda. Muy bien. Con que ahora tenemos objetivos en medio. ¡Allá vamos! Y esta volverá a dejarlos en 50. ¡Qué tía! ¡Sí! Muy bien. A por ellos. A ver. Hagámoslo. Ahora. Vamos, venga. El primero correcto. ¡Al borde, eh! ¡Al bordesito! ¡Oh! Ah, va a seguir tirando. ¿Puede tirar el mío? Vale. 50-80. Puedo mejorarlo. Hagámoslo. Ahora. ¡Vuelta! ¡Vamos! ¡Venga! Ahora soy yo quien te va a humillar a ti. Impresionante. ¡Venga, venga, venga, venga! Ya voy pillando esto. Ya voy pillando esto. Mi juego interesante, me imagino. Pero bueno. Si tira mi bola... No sé qué es lo que pasará si tira mi bola. Vale. Esta última es bastante complicada. Está justo en el borde. Hagámoslo. Ahora. Oh, hay penalización. Ah, no, 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 no. No hay penalización, al contrario. Le quitas puntos si tiras la bola. ¡Ah, ah, ah, ah! Hemos ganado. Hemos ganado. Hemos ganado. Pero demasiado competitivo a estas mierdas. Mis compañeros me odiarían, seguro. Bueno. Eh, lo has hecho muy bien. Creo que te había subestimado. Lo reconozco. Y yo a ti no pensé que se fuese estampro. Tengo semanas en dominar a Accio. Me llevó semanas empezar a encajar cuando me trasladé aquí. Las cosas mejorarán, te lo prometo. Desde luego no me falta gente... Me alegro. Me alegro de oírlo. Es mucho que asimilar de golpe. Por decirlo suavemente. Recuerdo cómo me sentía cuando llegué. Vengo de Wakadu. Me cambié justo antes de mi cuarto año. A mi madre le ofrecieron enseñar adivinación aquí. Sin casi darme cuenta, me había ido de Uganda y estaba al otro lado del mundo, en una escuela y un país nuevos. Claro que aquí también, si lo piensas, en fin. Es ran de Wakadu. ¿Qué es lo que tiene Wakadu? ¿La magia es igual en Wakadu? Quizá te parezca una pregunta extraña, pero... ¿Allí la magia es igual que aquí? Sí, en gran parte sí. Pero cuando llegué aquí tuve que aprender a usar varita. En Wakadu casi nadie las usa. ¿Por algo? ¿Puedes lanzar hechizos sin varita? Claro. La magia sin varita me parece mucho más instintiva. Por no mencionar lo conveniente que resulta si no la llevas encima. Curiosamente, sí. Aunque he de admitir que empieza a gustarme esto de usar una varita. Es muy... dramático. Sí. Es como tener... Un pequeño shabla. Wakadu es un castillo, como Hogwarts. Está en las montañas de la luna. No creo que un castillo, pero bueno. No creo que un castillo es una preciosa construcción esculpida en la ladera de la montaña. Recuerdo que la primera vez que fui, la niebla era tan espesa que apenas se veía nada. Y de repente, una enorme escuela que parecía flotar en el aire se materializó ante mí. Es estupendo aprender sobre otras escuelas de magia. Ah, Wakadu es una escuela de magia. Que no tengo ni idea, señor. Hecho de menos, Wakadu. Pero me alegro de estar en Hogwarts. Creo que el profesor Ronen quiere hablar contigo. No lo hagas esperar. Hasta la próxima. A ver qué no dice el buen profesor. Claro que puedes usar acción con humanos. Si es lo que quieres. Acción con humanos. Para ser precisos, lo usarías con la ropa, Sebastián. Sabes que no funciona en humanos. Acción no funciona en humanos, pero sí en la ropa. Curioso. Quería hablar conmigo, profesor. ¿Pues robocazas? ¿Ha disfrutado con su primera clase de encantamientos? Debo decir que sí. Bueno, una competición en el exterior no era la lección que esperaba, señor. De todas maneras. ¿Qué encantamiento tiene lo esperado? Muy bien, se las ha apañado para superar a la talentosa señorita Onai. Gracias, profesor. Disfruté de la partida. Eso sí, ¿verdad? La señorita Onai es una adversaria tenaz, aunque últimamente anda un poco distraída. ¿Y yo puedo hacer algo al respecto? La profesora Weasley nos ha pedido a los demás profesores que le demos clases particulares al margen de las normales. Espere noticias mías en relación con una tarea especial que le estoy preparando. Eso es verdad, no lo dijeron. Esta ha sido nuestra clase de encantamientos, supongo. No sé, ha estado curiosa, desde luego. Si todas las clases tienen algún minijuego o alguna cosita por en medio, está más o menos chulo. Vamos a ver entonces qué es lo que nos toca hoy. Hoy nos toca la clase de defensa contra los actos oscuros. Vamos a aprender Levioso. Vamos a ver entonces la clase. ¿Dónde queda? ¿Y tendrá un minijuego parecido al de las bolas? Había visto un libro brillando aquí, ¿no? Eso es buen rebelio, ¿verdad? Rebelio. Sí, página de la guía de campo. Este es el esqueleto de un fénix irlandés, o Aubrey. Se trata de una nave totalmente tímida, capaz de predecir cuando llueve. En el pasado se cree que su apenado dianteo presagiaba la muerte. Lo dicho, me encanta, ya lo dije en su día, la obsesión de este hombre con girar cosas. ¿La giras? ¿La giras de hecho solo con la varita? Sí, ¿veis? Hace un toque de varita para moverla. Detalle curioso. Vamos entonces ahí para la clase de U. ¿Y estos bichos? Curioso, desde luego. Ubicación de llamas subdescubierta. Vale, ya podemos ir aquí normalmente. Bueno, vamos a empezar la visión. Nueva clase. Ah. Duelos, ¿eh? Oh, oh. ¡Profesora Heka! Igual sois lo bastante buenos para despedazaros en vuestro tiempo libre. Me llegan alumnos cada año, pero solo tengo una calavera de ébrido negro. Ébrido. Fue un recuerdo de la gran incursión furtiva de 1878. Así que eso es... 1878. Eh, no... Pues no iba tan... Tan desubicado en cuanto a la fecha que os dije en el primer capítulo, ¿eh? Pero ese dragón sigue estando en las pelis, ¿no? En la misma clase de artes oscuras. Tendría que revisar las pelis y todo, pero yo para este juego lo he visto, tío. Tendría que revisar un hechizo que me ha salvado la vida ante los magos tenebrosos más veces de las que puedo contar. Levioso. ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? Levioso. El factor sorpresa debilita a cualquier enemigo. Puedes defenderte, señorito Pruitt, ¿no? Pruitt. Ese señorito perver. Lo de inefable era un tipo de mago o algo, ¿no? De manera mía, tío. Demasiado olores, tío, para acordarme. Inefable, tío. Tengo que buscarte también a ver qué era eso. Vamos a aprender un nuevo... Nuevo encantamiento. Levioso, entonces. Bien. Un nuevo encantamiento desbloqueado. No comprendo el porqué del cambio de nombre de lo que conocíamos, ¿no? Vamos a probar con algo más grande. Oh, el maniquí de defensa matadas a las locuras. ¡Qué bueno! ¡Qué buen detalle, tío! Me encanta. El maniquí. Vale. Probaremos entonces ahora el encantamiento contra él. con el lanzamiento básico. Vale. ¿Ve cómo el maniquí desvía su hechizo? Esta vez, use primero Levioso y luego el lanzamiento básico. Recuerde que un enemigo sorprendido es débil. Como el señor Pruitt me ayudó a demostrar antes con tanto arte. ¡Levioso! Bien. Ahora, el lanzamiento básico. Bien hecho. Ya veo. O sea, a veces quisiera mejor levantarlos y después reventarlos. Muy bien, pero el mejor modo de practicar es con un duelo. Oh. Empezaremos por ustedes. Duelistas a sus puestos. Aquí damos la bienvenida en condiciones. Desde luego. Quiero hacer un duelo justo en el que solo uséis Levioso, un lanzamiento básico y protego. Podéis empezar. Levioso, lanzamiento y protego. Vale. ¡Uh! ¡Qué chulo, ¿no? Vale, vale. Hay que... Le acabo de sacar... Le acabo de sacar de la tabla. Creo que me he pasado un poco, ¿no? ¡Lo siento, Sebastián, loco! Sí, sí, sí. Tiene razón. ¡La cara que pone el personaje, loco! Estoy contento, estoy contento, ¿sabes? Pavo. ¡Por lo que sea, puntos para Gryffindor! Claro que sí. Si lo que he visto hoy es una muestra, podemos esperar grandes cosas de usted. Me va a costarlo de protegerme, ¿eh? Los estudiantes, la máxima excelencia. Los parry, tío. Son capaces de conseguirla y deben conseguirla. Sí, profe. Otra cosa son los duelos en el aula, pero combatir contra magos tenebrosos o contra duendes... ¿Qué ganas de lo de los duendes? Entendido, profesor. Tenía una especie de aula rara. ...que siga practicando siempre que pueda. Quizá el señor Salo pueda darle algún consejo. De nuevo, bien hecho. Ya le avisaré cuando tenga más tareas para usted. Tú no tienes clases extra. Bastante acción hemos tenido por hoy. Se acabó la clase. Lo dicho, clases de ocho minutos. Me encanta. Buen trabajo. ¡Valo! ¿Qué pasa, tío? He disfrutado. He disfrutado. Va a ser la comidilla de todos. Sin duda fue una buena práctica. ¿Práctica? Ha sido como enfrentarme a alguien experto. Sebastián Salo, por cierto. Gracias, gracias, hombre. No creía que alguien nuevo fuese tan hábil con la varita. Gracias por subestimarme. Tal vez no fuera tu primer duelo. Ya he tenido mis duelos. Ya he tenido. Porque me contuve que si no... Un poco pretencioso, ¿no? Pero bueno. Encajarías perfectamente en cierto club de duelo exclusivo. Y no autorizado. Club de duelo exclusivo y no autorizado. Misterius. ¿No autorizado y exclusivo? Cuenta conmigo. No autorizado. No me equivocaba contigo. El club de la lucha, loco. Si tienes que romper las reglas de vez en cuando. Madre mía, pero que es mi primer día, loco. O para colarte en la sección prohibida de la biblioteca. ¿Qué hay? Hay... Hay no por... Hay no por... Hay no por mágico. La sección prohibida. Seguro que nos vemos pronto. Tal vez en algún sitio... Oita, la sección prohibida está prohibida para todo el mundo. Sección de... ¿No? Bueno, lo del club de duelo este. Lo que decía, tío. Lo de la sección prohibida, tío, está prohibida para todo el mundo. Entonces supongo que los profesores serán los únicos que no podrán entrar. Habrá... O sea... ¿Estará la sección prohibida dentro del castillo, tío? O sea, es decir, es que hay muchas cosas, trongo, que tenemos que mirar. Y... Bueno. Nos quedaría un ala donde hacer misiones secundarias. Y nos quedaría el hostmate para allá. Ida por la varita y tal y cual. Pero eso será el próximo día que ya nos va quedando un poquito largo el vídeo. Dejadle a like y comentarios para más. Juego de Legacy. Seguiremos en el canal con los vídeos y con el buen trabajo. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Hasta la próxima. Chaito. Gracias. 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 Gracias.